Por tanto, yo les imparto una orden, ministro. Bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren, busquen una fórmula intermedia con la mía. Pero de aquí no sale un engaño en la tarifa de energía eléctrica. El segundo componente, que es la distribución de energía eléctrica, ese es un acuerdo total, incluso con el gobierno departamental y el gobierno distrital, que es implementar lo más rápidamente posible una política masiva de paneles solares en los textos de las casas, lo cual, ministro de Vivienda, como usted ya lo observó, implica realmente un plan masivo de mejoramiento de vivienda en las comunas, localidades pobres de la ciudad de Valentina y de Soledad.